¿Qué es lo importante de la sesión parlamentaria? El día de hoy se debate el tema del presupuesto, pero no necesariamente se define. Esto va a tener que pasar todavía a un debate más profundo, en más sesiones. Seguramente va a regresar este proyecto a la comisión de presupuesto y luego de llegar a un consenso ya se realizará un debate que esto puede tomar algunas semanas. No necesariamente el día de hoy se va a definirse si el proyecto es aprobado o no. Hoy es una primera presentación que va a ser analizada a profundidad en las siguientes semanas. Uno de los puntos que llama la atención es que ha aumentado el presupuesto respecto al año anterior. Hay un aumento del 9% en cuanto al presupuesto del año anterior. Sin embargo, los congresistas no están satisfechos con la propuesta del primer ministro y del ministro de Economía, Curvo Bruneo. Sobre todo los congresistas que vienen del interior del país consideran de que el presupuesto tiene un contenido muy centralista. Es decir, de que el gran porcentaje de este presupuesto se concentra en la capital y no vela por las necesidades de las provincias del Perú donde hay diversas situaciones que merecen ser atendidas. Eso es lo que se está cuestionando y se está debatiendo en este momento para ver si es que se pueden hacer algunas modificaciones. Como siempre, los sectores más, digamos, que concentran este presupuesto es el sector educación, salud y también seguridad ciudadana. Gracias, Álvaro, entonces, por tu reporte, por la información.